vamos a hablar ahora sobre las luces en renderman y para ello vamos a irnos al primer icono de las luces que son estas que están aquí pulsamos el botón derecho y vamos a crear esta primera que es una luz de área en forma de rectángulo pulsamos y vemos que se nos ha creado en la escena cuando la creamos de esta manera no nos salen echa en el box las propiedades de mover simplemente pues tendremos que seleccionar en escena pero no hay ningún problema si la moviéramos vamos a ponerla arriba de esta altura de 4 y vamos a retablarlo para ponerla exactamente encima bien lo primero que tendríamos que decir sobre esta luz es que el tamaño influye en la intensidad de la luz vamos a verlo vamos a sacar la ventana hit aquí dándole aquí al ojo y vamos a lanzar un primer grande desde esta vista vamos a lanzar el ipr no hemos tocado el tamaño de la escena bien y fijaros la iluminación que tiene y ahora si yo cojo y escalo esto a 10 fijaros que cambia la iluminación por lo tanto la potencia de la luz le afecta el tamaño de esta luz es prácticamente como la vida real vamos a dejarla en 1 otra cosa que habría que ver de esta luz es que lleva aquí una flecha bien esta flecha está indicando hacia dónde va la luz si la giramos para allá la luz iría hacia arriba y no tendríamos iluminación en toda esta parte de la escena a no ser que sea de rebote vale vamos a dejarlo que lo teníamos y vamos a empezar a ver los parámetros de esta luz ahora ya nos vamos al attribute editor y vamos a empezar con el primero que es la intensidad esto simplemente la intensidad con que va a iluminar esta luz vamos a ver el ipr vale esta este parámetro va con valores por ejemplo hay que ir subiendo bastante los valores no va de 0 a 1 sino puede llegar a 100 200 también esto influye en el tamaño que tengamos de la luz y el escenario y la zona que queramos terminar fijaros que para iluminar más o menos bien pues tendríamos que poner un valor de 100 vale luego tenemos aquí abajo otro valor que es exactamente lo mismo pero lo que está haciendo es multiplicar el valor que pongamos aquí por este de aquí no es exactamente esa no es una multiplicación es simplemente me parece que es una es una potencia de 2 pero bueno lo interesante es por ejemplo decir vale yo te pongo 10 y luego voy subiendo con valores más pequeños la potencia sube bastante más entonces si yo le digo 1 fijaros como va subiendo si yo le pongo 2 la luz aumenta mucho más porque estamos haciendo una operación de este valor por este fijaros 5 entonces según queramos ajustar al final más pues tendremos que ir utilizando este valor o este podemos ir jugando con los dos bien vamos a dejar esto yo creo que para que ilumine bien en un 4 fijaros que yo aquí 4 no pero bueno pues digo entre 4 y 5 se pasa pues podríamos poner o valores aquí 4 con 5 o si queremos afinar un poco más pues ya podemos utilizar aquí 20 y entonces vamos 15 vamos afinando un poco luego otra cosa que no he dicho de la luz que esto afecta a todas es por ejemplo si queremos que la luz siempre está apuntando a un objeto si pulsamos la teniendo seleccionada la luz la tecla T nos aparece este icono que lo podemos colocar en cualquier sitio podemos ajustarlo por ejemplo a un vértice ahí y ahora cuando movemos esta luz siempre va a estar mirando a ella fijaros que es el botón de las posiciones que siempre va a estar mirando vale si queremos salir de esta para que no se mueva así pues volvemos al modo normal desmover objetos y ya volvemos a movernos como antes voy a dejar esto como estaba bueno vamos a seguir viendo los parámetros de la luz luego tenemos el color esto simplemente pues el color si le queremos hacer un teñir la luz con algún color por ejemplo si queremos hacerlo más como si fuera la luz de día pues le pondremos un poco de amarillo y fijaros como le va afectando podríamos incluso hacerla más amarilla poniendo el color más intenso por cambiar el color bien más cosas vamos a dejarla en blanco si lo pusiéramos en negro pues no ilumina bien luego tenemos aquí otro parámetro que es el color map esto lo que hace es iluminar con los colores de una imagen normalmente se utiliza una imagen de alto rango dinámico entonces vamos a ver si yo tengo aquí alguna imagen de alto rango dinámico son los típicos HDRI vamos a ver en source image voy a poner la del luxo que son estas de 360 que tiene para los que no sepáis lo que son de alto rango dinámico es cuando hacemos una fotografía y le hacemos esa fotografía con varias exposiciones distintas y la guardamos en el formato EXR este formato lo que hace es guardar la información de las distintas exposiciones y entonces podemos ir ajustando estos valores normalmente esta fotografía se le guarda con 8 bytes se le irá a 32 bytes a 24 según como haya me guardado la imagen pero bueno ya lo veremos en otro tutorial sobre todo en la iluminación HDRI ahí lo vamos a ver y explicaré un poco como son estas imágenes de momento simplemente saber que se puede utilizar otro tipo de imágenes pero realmente actúa bien este parámetro con imágenes de alto rango dinámico aquí tengo un XR que voy a seleccionar el text que el text es simplemente el formato de Renderman para utilizar imágenes para que vaya más rápido para apagar el cálculo también lo explicaremos y bueno, simplemente lo selecciono ahora cuando yo he cargado esta imagen y hago un IPR podéis apreciar el tipo de iluminación fijaros a cambio tiene como distintos tonos y esto es porque la imagen tiene azules de los árboles del cielo del verde entonces coge un poco toda la iluminación que hay esos tonos de colores y utiliza esos colores para iluminar bien luego tenemos estos parámetros que realmente estos parámetros lo que hace es ajustar la gama de los colores de esta imagen esto sería el RGB o sea el color rojo por ejemplo si queremos que esta imagen tenga unos tonos más rojizos en lugar de poner 1 vamos a poner 0.7 fijaros como aquí me he pasado podemos poner 0.9 a lo mejor tenemos que parar el render para lanzarlo ahora fijaros que tiene unos tonos más rojizos si lo vuelvo a poner a 1 pues coge la imagen como estaba el G que es el verde pues podemos decirle que sea 85 para que tenga tonos más verdosos a ver si lo coge a pararlo lo lanzo otra vez fijaros que ahora ya lo tenemos entonces todos estos parámetros es un poco corrector de la imagen que tenemos y podemos ajustar sus tonos bien el siguiente valor voy a dejarlo a 1 esto simplemente lo que hace es eh ajusta la saturación de la imagen que tenemos vamos a ver esto si yo le doy el IPR veo que tiene este tipo de iluminación pues le vamos a aumentar la saturación de la imagen por lo que nos va a generar por ejemplo vamos a ponerlo a 2 para que se note bastante acertar dice el IPR a ver voy a poner 10 fijaros que están como los realmente lo que estamos haciendo es coger la imagen que tenemos aquí y saturar sus colores esto nos produce un efecto distinto va a coger colores más vivos o podemos hacer lo contrario si lo ponemos a cero realmente lo que estamos haciendo es desaturar los colores por lo tanto van a estar como más grisácea o más en blanco y negro cuando desaturamos una imagen lo que estamos haciendo es quitarle color el color fijaros que ahora se nota más grisácea y cuando le damos más saturación los colores son más vivos sus colores todo esto respecto a esta imagen que tenemos aquí cargada bien vamos a quitar esta imagen vamos a lanzar el IPR vale y ahora nos quedaría el enable temperature esto lo que hace es activar la temperatura de color de las luces vamos a bajar un poco que lo veo un poco quemado la imagen en el momento que la activamos nos sale aquí un apartado bien estos son el valor de las luces por ejemplo si nos vamos a wikipedia voy a bajar esto y ponemos color temperatura de color si nos vamos un poquito más abajo fijaros aquí tenemos una tabla donde nos está indicando los valores de la de esto de la temperatura del color que tiene la luz entonces no es temperatura de color bueno es según la potencia que tenga la luz va a hacer va a iluminar de un color por ejemplo cuando son colores valores muy bajos va a ser más parecido a por ejemplo aquí a colores del fuego como si fuera una vela iluminaciones más tenues y serían más tirando hacia los rojos conforme va teniendo un valor menor se van poniendo más naranjas y al contrario cuando son valores más fuertes lo que está iluminando son colores más azules y pues tenemos un poco una tabla de de qué tipo de luces que hay y bueno fijaros según el valor pues va hacia un lado otro por ejemplo 1000 va a ser un tipo naranja vamos a verlo si ponemos el valor fijaros que está en 6500 6500 según la tabla más o menos por aquí va a estar como blanco vamos a poner 1000 vamos a desparrar el render lo lanzamos otra vez y fijaros va a iluminar con valores más rojizos casi conforme vamos subiendo se va a ir más hacia el azul bueno en este caso del naranja muy fuerte va a ir poco hacia el blanco fijaros como va cambiando y en el momento que pasemos creo que son 7000 por ahí en el momento que pasamos 7000 empezará a ponerse azul y hasta los 32000 me parece que llega vamos a poner 30.000 fijaros que ya son tonos más azulados vale vamos a pasarlo en el momento que lo desactivamos pues volvemos vamos a tener la imagen como la teníamos luego tenemos aquí un apartado que pone refine que lo que estamos haciendo es ajustar un poco la luz que emite esta luz de área realmente bien vamos a verlo por ejemplo el primer parámetro que es el del foco lo que va a hacer si le ponemos por ejemplo voy a poner aquí el IPR quizás deberíamos hacer el zoom un poco hacia atrás para verlo un poco mejor voy a poner esto así voy a lanzar un IPR vale ahora vamos a empezar a darle a darle al emisión focus por ejemplo si le pongo uno vemos como realmente lo que va a hacer es esta zona que está iluminada se va a ir reduciendo por ejemplo menos 5 menos de 10 fijaros como se va reduciendo 150 150 vale fijaros como va reduciendo toda esta zona es la zona es como si fuéramos poniéndole a la luz las típicas pantallas para bajarlas y vamos redireccionando la luz o la zona que va a afectar la luz por ejemplo con 200 fijaros ya con 200 es demasiado pequeño casi no alumina entonces por eso está bien cuando ya tenemos varias luces y queremos especificar a qué zonas queremos que afecte a la luz y otras que no entonces pues esto lo podríamos hacer con 100 50 25 20 vale bien el siguiente valor que tenemos aquí es simplemente pues teñir la zona negra podríamos ponerle por ejemplo un tono verdoso y fijaros que toda esta zona que está haciendo como un degradado para poner el color que pongamos si la ponemos más clara pues va a teñir un poco claro qué ocurre que realmente está poniendo color a toda esta zona que afecta que ilumina pero como estamos utilizando un mototerrener que calcula cuando el rebote de la luz claro cuando esto es muy verde le va a afectar a toda esta zona entonces se va a teñir también un poquito de verde vale más cosas el siguiente vamos a ponerlo como lo teníamos vale así el especular esto lo que va a hacer bueno voy a ajustar otra vez la vista voy a parar el render vamos a avanzar otra vez la vista vale esto realmente lo que va a hacer es cuando tenemos un objeto con especular a ver el objeto vamos a ir a sus propiedades fijaros que aquí yo tengo un valor de especular no tengo nada activado del especular vamos a añadirle especular a ver a ver a ver a ver a ver a ver como se ve cosa que no tenemos vale hemos hecho un metalizado que lo que va a hacer es coger los brillos ¿no? cuando recordábamos que cuando añadíamos el especular tiene reflejos bien pues en la iluminación cuando seleccionamos la luz a ver voy a pararlo en el especular mode lo que aquí le podemos indicar es que esta luz le quitamos los reflejos que no van a emitir reflejos fijaros pues os decía que esto está muy bien para cuando tenemos muchas luces pues nos interesa que una luz genere más reflejos o menos entonces podemos tocar aquí todo esto vamos a verlo voy a tirar un render vemos todos los reflejos que hay sobre todo en esta zona de aquí si yo voy bajando ese valor si lo pongo a cero voy a pararlo lanzo otra vez el render especular especular a ver a ver voy a lanzarlo a ver por qué no me los quita voy a poner voy a poner que esto deberíamos verlo mejor quizá a ver voy a poner desde esta vista si fijaros si fijaros sobre todo esto es simplemente que está iluminando por el por el rebote de la luz entonces para ver los brillos del especular fijaros aquí en esta zona si yo lo pongo en uno a ver si se puede apreciar fijaros fijaros si estos brillos de aquí veis estos brillos y este de aquí sobre todo estos cuando yo lo bajo me los quita fijaros que aquí ya no está bien pues eso es el especular amount vamos a dejarlo a uno luego tenemos el el modo difuso y esto hace completamente lo contrario nos va a quitar el difuso del material y nos va a dejar si tenemos activado el especular solo este entonces fijaros como lo tenemos y en teoría solo nos dejará los reflejos que teníamos aquí del especular vamos a dejar el IPR ahora mismo lo tenemos al máximo y lo bajamos al mínimo pues fijaros simplemente nos deja los reflejos del especular podríamos jugar dándole un valor más o menos para que aparezcan entonces son pequeños ajustes que podemos ir haciendo fijaros pero esto es solo cuando le afecta este tipo de luz si tuviéramos otra luz pues ya se irían mezclando los valores bien vamos a dejarlo a uno vale el siguiente que tenemos es el intensity esto sobre todo es cuando tenemos por ejemplo objetos como aquí tenemos que reflejan y tenemos por ejemplo vamos a escalar esto bueno aquí ya se ve cuando tenemos estos golpes de luz son muy fuertes pues lo que le estamos indicando aquí es la distancia o la potencia de la luz respecto a la distancia del objeto entonces cuando tenemos luces muy cerca de objetos suele ocurrir esto de los golpes de luz entonces con esto podemos un poco ir ajustando para que afecte más o menos vamos a verlo aunque esto también según la escala de la luz las distancias le afecta mucho entonces esto hay que ir probando un poco vamos a ver si conseguimos por ejemplo quitar un poco estos golpes de luz entonces vamos subiendo un poco el valor vamos subiendo valor pues la intensidad de la luz también baja entonces podemos ajustar un poquito esto pero yo digo que esto es un poco según las escalas entonces deberíamos a lo mejor decir pues en lugar de 4 lo voy a decir 6 10 fijaros que estoy aumentando la luz pero quizá esto golpe de luz no le afecta tanto aquí ya me he pasado uy 15 voy a poner bueno voy a lanzarlo otra vez a ver 5 ya a veces tenemos que pararlo y volver a lanzarlo cuando hacemos cambios muy bruscos 6 porque como veis que está calculando pues hay que esperar un poco pero bueno fijaros que si yo lo subo mucho pero estoy como bajando la luz y es un poco el cálculo este que os he dicho de la distancia de la luz respecto a los objetos fijaros que aquí cuando lo pongo a 0 tiene aquí un golpe de luz enorme y si lo voy bajando un poquito pues consigo quitarlo también afectando también la intensidad de la luz vale vamos a dejarlo en 0 y vamos a dejarlo como lo teníamos y quiero quedar 4 vamos a ver vamos a ver el siguiente valor el siguiente es vamos vamos a tener que alejar un poco la escena y lo que hace es esta zona que teníamos aquí lo que hace es afilarla vamos a ver por ejemplo si lo pongo en un valor pequeño de 10 quizá me he pasado a menos a 20 esto también según la distancia que tenemos aquí por ejemplo un valor más pequeño aquí es 5 lo teníamos ya muy ajustado fijaros que aquí voy a ponerlo a 0 no antes estaba a 90 creo ¿no? quiero recordar paro voy a darle otra vez vale fijaros que tiene aquí como un degrado toda la zona esta que habíamos ajustado pues hay un degrado pues con este valor lo que estamos haciendo es definir es por ejemplo si pongo 45 grados fijaros se ponen totalmente rectas afilado no tenemos ya ningún degradado y si seguimos bajando lo que estamos haciendo también es hacerlo más pequeño esto es como el ángulo de esta luz digamos como si tuvieramos lapiseras de las luces pues es bajarlo o subirlo entonces cuanto más cerrado además de que es más fino también tenemos una zona más pequeña como si ponemos 10 fijaros como ya estamos ajustando mucho vamos a dejarlo en 45 vamos a dejarlo bien y luego este es una vez que hemos ajustado estos ángulos pues podemos hacer que sea esto más tener un mayor degradado para que no sea tan brusco tan a ver cuando tenemos ya cosas tan vamos a poner 1 igual con valores según también la escala las distancias fijaros 2 0.2 pues ya estoy desenfocando desenfocando esto se le doy a 4 6 se le doy a 10 ¿no? entonces lo que es vale, perfecto bien lo siguiente que tenemos vamos a poner esto no, tenía que estar en 90 esto esto vamos a ponerlo a 0 vale paro y voy a lanzar el IPR para dejar la luz como viene a ver bueno, no me acuerdo como borrar los parámetros voy a borrarla, voy a crear otra vez una luz perdón aquí y la vamos a situar en la misma posición 90 y este tengo a 4 y la potencia de la luz aquí lo tengo vale creo que teníamos un 10 y aquí un 4 vale vamos a acercar esto un poco más luego teníamos aquí ya hemos visto la parte de refine vamos a live profile y esto es para cargar unos archivos que suelen suelen haber por internet de como la visualización de distintos tipos de focos ahora mismo no tengo pero en la página web de Renderman bien bueno, es que he estado buscando perdonad que para un momento olvido para encontrar exactamente lo que quería buscar por ejemplo aquí en la página de Renderman tenemos en la parte de community en resource tenemos aquí una librería de este tipo de luces de este tipo de luces realmente lo que hacen es hacer visible la luz y tiene distintos tipos de vamos a ver como se aparece aquí pues como se como se ven según el tipo de luces y tenemos pues alguna colección además de Renderman hay muchísimos sitios donde se pueden encontrar buscar como este tipo de luces y es y o bajéis unos archivos bien yo me los he bajado y seleccionamos la luz lo vamos al apartado de live profile y aquí es donde vamos a cargar estos archivos por ejemplo yo me he descargado este de Renderman que habéis visto es un archivo comprimido cuando lo descomprimo pues fijaros que creo que son estos vale aquí en source image y es profile y me vienen unos cuantos archivos fijaros que me viene con la extensión .ies vale pues son estos por ejemplo voy a seleccionar uno le doy abrir bien lo primero que tenemos que ver bueno creo que he tocado este parámetro creo que está en 0.90 o algo así pero bueno a mi no me da igual si hacemos un render voy a hacer un poquito hacia atrás para que se vea el punto de luz no se va a apreciar bien fijaros ya nos sale aquí un golpe de luz enorme entonces creo que con la escala podemos ir indicando la zona donde se ve esta luz pero no vemos lo que nos interesaba que era como de donde sale la luz y esto es porque tiene que estar pegado como a la pared estas son las típicas luces que tenemos en la pared y se ve como esa forma por ejemplo entonces bien voy a traer la pared aquí más cerca o también esta luz también la tengo que poner cerca de la pared o de algún plano o de algún plano entonces ahora vamos a ver como se ve si se ve mejor a ver si se puede apreciar fijaros que ya aquí ya se está viendo bueno, lo mismo porque no ilumina aquí entonces vamos a modificar algunos parámetros que lleva como la escala fijaros que puede aumentar o reducir pero realmente lo que estamos viendo es el tipo de luz que emite vamos a poner otro a ver mira aquí me he bajado de otro archivo de otro sitio entonces vamos a probarlo también estos son de Arnold no vamos a ver y aquí tengo otros fijaros estos sí por ejemplo vamos a probar este que pone este mismo vamos a hacer un IPR bueno este es bastante más parecido si este es parecido vamos a buscar otro que sea un poco distinto vamos a ver vamos a ver vamos a ver y por ejemplo podríamos uno que pone área o este yelifis vamos a ver que pasa esto es utilizar solutores por arquitectura donde estamos poniendo luces este cambia un poco vamos a bajarle la escala también que ahora afectará a la potencia que tengamos aquí de las luces por ejemplo vamos a ponerlo un poquito más grande también afectará la luz que genera aquí en el suelo vamos a poner esto a uno fijaros cuando tenemos menos potencia se puede apreciar más es como si se viera ahora se está apreciando pero con esto jugar un poco yo la verdad es que no suelo utilizarlos pero bueno si alguno lo habéis utilizado en otros motores de render pues sabéis que está aquí esta opción fijaros ahora sale aquí una luz más fuerte luego otra con un poquito de degradado y bueno esto sería este apartado vamos a poner la escena como estaba vamos a borrar esto voy a crear pues acaso una luz nueva vale esto lo vamos a llevar otra vez para atrás la luz arriba 4 ya menos 90 no, menos 90 vale 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 esto lo vamos a centrar un poquito vale vamos a seguir viendo los parámetros bueno tengo que cambiar la potencia de la luz esto esto si no recuerdo mal está a 10 y esto a 4 quizá a 3 vale luego tenemos esto es lo que habíamos visto luego tenemos a guisado que simplemente es pues para enseñar las sombras o no por ejemplo si lo desactivo y lanzo el IPR pues me quita las sombras del suelo bueno las sombras del suelo de las sombras que hay que genera la luz podemos operar activar podemos cambiar su color por ejemplo si las queremos que no sean tantas pues vamos haciendo unas crisáceas bueno esto es simplemente pues para cambiar el color si queremos cambiar el color de las sombras pero bueno esto ya no va a ser tan real y luego ponéis un poco la distancia el follow estéis tocando un poco la gama etc otra de las luces que tenemos es el PXR Distant Light Disc Light que es exactamente igual que el anterior pero esta tiene forma circular y bueno con esto lo que conseguimos es que si nuestro objeto refleja lo que hay en el escenario por ejemplo vamos a desactivar un poco el rauner fijaros que normalmente viene la luz anterior era cuadrada por lo tanto los reflejos van a ser cuadrados y en este caso al ser circular pues los reflejos van a ser circulares vamos a aumentar esto para que se vea vamos a apuntar la luz para que refleje vamos a ponerlo casi delante para que se vea bien vamos a hacer el IPR a ver si le he dado ahora y fijaros uy ahora pues el reflejo se ve circular en comparación con la otra que la que la veríamos de color de forma cuadrada vale pues exactamente tiene los mismos parámetros todo exactamente todo igual vamos a ver otra luz vamos a borrar primero esta y vamos a ver otra que tenemos que es la tercera que es el Distant Light Distant Light podríamos decir que es una luz es parecido a como se iluminaría al sol lo que conseguimos son luces son rayos totalmente paralelos a la escena entonces que significa esto que da igual donde pongamos la luz la podemos poner aquí aquí abajo en cualquier sitio al ser los rayos totalmente paralelos fijaros aquí en las flechas va a iluminar toda la escena por igual y simplemente lo que tendremos que hacer es poner el ángulo de esta luz que va a iluminar entonces podemos ponerla así por ejemplo y vamos a ver como ilumina M R R hace unas sombras duras tiene una iluminación bastante dura y veamos que la intensidad bueno, ya viene de por si con unos valores muy altos pero, fijaros que la iluminación es bastante buena tiene los mismos parámetros que la otra exactamente la intensidad de la exposición pero luego aquí tenemos otro valor y este valor lo que conseguimos es hacer que las sombras fijaros que voy a ponerlo un poquito más así hacia el lado a ser muy duras pues con este podemos indicarle como hacerla más suave la sombra vamos a fijarnos lo que ocurre es que va a modificar la exposición de la luz entonces vamos a tener que para conseguir rayos, sombras más suaves vamos a tener que ir ajustando un poco estos dos valores por ejemplo, vamos a darle un valor para conseguir que las sombras sean más suaves tendremos que poner valores altos por ejemplo, vamos a poner un valor de 50 solo con poner esto se nos va a quemar la imagen fijaros, entonces vamos a tener que bajar los valores vamos a bajar a 100 incluso esto sigue siendo mucho vamos a bajarlo a 10 y más o menos ya lo tendríamos a mi me gusta ya ponerlo a uno y con la exposición esta vamos a intentar poner el mismo valor que antes que podemos ver que es más o menos igual y fijaros que estas sombras ya no son duras son completamente suaves claro, también al poner esta exposición fijaros que nos va a dar unos reflejos muy fuertes vamos a ver el catálogo que tenemos aquí las dos imágenes una es como si la distancia del sol fuera más cerca o estuviera más lejos cuando tenemos objetos más cercanos las sombras se difuminan y cuando tenemos objetos más lejanos las sombras se crean más duras pero los reflejos se ven más pequeños más o menos esto es lo que conseguimos con este valor por ejemplo vamos a poner 1 de 20 un valor de 20 vamos a lanzar el IPR es como si estuviéramos alejando el punto de luz fijaros que ya los reflejos son más vamos a bajarlo más aún a 10 fijaros que ya los reflejos cada vez son más pequeños entonces vamos a tener que un poco aumentar este valor 10 20 y fijaros que ya no son tan suaves siguen siendo suaves pero ya menos que antes fijaros esta queda totalmente difuminada a las sombras y estas ya son un poquito más duras pero sigue siendo suaves en comparación con esta quedan completamente duras y luego ya tenemos exactamente lo mismo palabra el color la temperatura de color etcétera exactamente igual que las demás luces bien vamos a ver una última luz en este apartado vamos a borrar esta voy a ver que no he parado el render vale ahora y es esta PXR Sphere Life esto realmente lo que hace es generar una esfera vamos a ponerla apagar esto vale ahora una esfera aunque tenga dentro fijaros que tiene como una flecha no sé si se puede apreciar que dice la dirección hacia donde apunta la luz es como si pusiéramos una luz dentro de un globo que sea de un material transparente pero difuso como si fuera un papel cebolla y lo que hace es difuminar la luz hacia todos los lados entonces podemos iluminar pero con sombras más suaves es un poco esta luz sobre todo se utiliza para hacer rellenos por ejemplo lo vamos a poner ahí y vamos a ver el resultado vale esto fijaros bueno ya de por si las sombras nos hacen circulares porque es esta forma que tiene fijaros que la iluminación es un poquito más suave vamos a ir aumentando un poco el valor y fijaros que la zona que afecta tiene como un degradado y las sombras son suavizadas yo os digo que esto sobre todo se utiliza para hacer para rellenar la luz por si se nos queda un lado más oscuro por ejemplo si tuviéramos esta iluminación pues podríamos poner otra esfera por este lado para iluminar toda esta zona luego otra cosa que creo que no he dicho es que las luces se pueden activar para que se vean vamos a hacer el zoom un poquito para atrás para este render aquí veríamos la luz ahora mismo si lanzamos el render la luz no aparece entonces para si queremos en cualquier momento enseñar las luces aquí tenemos invisibility pues activamos este parámetro volvemos a lanzarla y ya vemos la luz por lo demás exactamente los mismos parámetros que hemos visto hasta ahora y Gracias por ver el video